Ya, en este momento nos vamos a... ¿Usted maneja eso, señor? Ok, me acaban de informar que vamos a hacer una trivia, como ya les dije, hoy día es de adivinanza, de reacciones, por ende la adivinanza en este momento es una trivia donde tengo que adivinar claramente ¿Qué Pokémon es? De acuerdo al sonido que emite, haga la cosa que esté, como esta cuestión que está acá, este Pikachu, ¿eh? Hola, Pikachu ¿Cómo hacen los Pikachu? ¡Pikachu! ¡Quiero Pikachu en el chat, gente! ¡Quiero Pikachu! ¡Vamos, gente! ¡Quiero los Pikachu! ¡Ah! ¡Quiero los Pikachu! ¡Eso! ¡Grande! ¡Grande chat! Muchas gracias, agradece Así no me siento sola Ya, ¿usted qué me dice? ¿Cómo me dijo, señor? Ah, estamos bailando, ya, antes de partir, bailamos con el cual ¡Gran final! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Pokeleplay! ¡Multigalito! Muy buenas, bienvenidos a Adivina qué Pokémon es Pues buenas, ¿no? En esta ocasión, será de la primera generación de Pokémon Joder En este juego, debéis de adivinar el Pokémon por el sonido Debeis adivinar el Pokémon Y luego tendréis tres segundos para reflexionar sobre el Pokémon que puede ser Y tendréis tres segundos Tranquilos, si necesitáis más tiempo, podéis pausar el vídeo ¿Se puede pausar? Dejadme en los comentarios cuántas habéis acertado Y dadle like si queréis más vídeos de este tipo El ánimo de este chico como si me da un poco de sueño, o sea Sin ofender Gracias, pedra de la generación Primer Pokémon ¡Eso! Siguiente Pokémon Siguiente Pokémon ¿Pero no creo que de aquí porra que será un miau, un miau, un miau normal? Póngale play A ver, veamos ¡No, era Miu! ¡No! ¿Hablaba? Siguiente Pokémon ¿Farset? ¿Farset? ¿Far-Far-Qué? ¿Far-Far-Far-Far-Far-Far-Far-Far-Far-Far-Far-Far-Far-Far-Far-Far-Far-Far-Far-Far-Far-Far-Far-Far-Far-Far-Far-Far-Far-Far-Far-Far-Far-Far-Far-Far-Far-Far-Far-Far-Far-Far-Far-Far-Far-Far-Far-Far-Far-Far-Far-Far-Far-Far-Far-Far-Far-Far-Far-Far-Far-Far-Far-Far-Far-Far-Far-Far-Far-Far-Far-Far-Far-F La evolución de parras Siguiente Pokémon ¿Qué carajo es eso, hombre? Siguiente Pokémon No sé qué es eso ¿Escucharon? ¡Ni el chat sabe, gente! ¡Nadie sabe! ¡Nadie sabe qué es eso! ¡Yudud! Yo también pensaba por Yudud Suena como Yudud Póngale Play ¡Gracias, Chocolito! Ya no vale 100 pesos Antes valía 100 pesos Antes era chévere Siguiente Pokémon ¡Pero el otro, po! Era como... ¡Es lindo, Volpix! Siguiente Pokémon Siguiente Pokémon ¡Snowpok! 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 Siguiente Pokémon ¡Snowpok! ¡Snowp! Yo me siento Snorlax, ¿sabes? ¡Snowp! Ya tenía mucho sentido Ahora ya no Después se me voy a volver Póngale Play Siguiente Pokémon ¡Es Snorlax! main 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 Mr. Main o no sí my main Escuché un sonido muy extraño no yo digo que sí vamos de nuevo por favor siguiente pokemon no sé no sé en la palmera dicen ex y exe que que es exe cute o exe cute bueno ese el de la palmera exe cute ya exo exo cute exo cute era exe cute a la evolución de la palmera siguiente pokemon eewee? 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 es que dice como eewee eewee a ver déjalo siguiente pokemon eewee 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 es el tio este es eewee siguiente pokemon yo apostaría con que es butterfly pausa no estuve tan mal porque después viene como se llama él y que está él no es el que está en como en un capullo me tapo me tapo eso gracias esa cuestión esa no está tan lejos ya siguiente pokemon ya mucha 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 el marcha el marcha un saludo para el marcha 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 siguiente pokemon el marcha el marcha que le dicen marcha 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 siguiente pokemon a pichote pichote no si debes ser pichote si es no hay duda pero si es el macho siii era pichote pichote Siguiente Pokémon Siguiente Pokémon Siguiente Pokémon No es Rattatao, ¿sí? Yorda es 23 No reclame que me río sola Ya pongale Blay para ver qué era Algunos dicen Rattata, Cadabra No, Cadabra no Parras, Jordan 23 ¡Ay, me gustó! Siguiente Pokémon Siguiente Pokémon Tiene que ser alguno chiquitín Bonín Enanín ¿Horsi? Bonita Bonita ¿Le podrían poner de nuevo, por favor? Siguiente Pokémon Que da igual ¿Qué es la razón? Ya, adentro dicen Horsi Yvi ya salió Oca Suya Por si acaso Algunas de las evoluciones de Yvi dice el tío TC ¿Larion? ¿Larion? ¿Jolteon? ¿Vaporeon? Ah, ya pongale nuevo Vamos a ver qué era ¡Nayla, YouTube! Siguiente Pokémon ¡Monkey! 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 Bueno, el monkey ¡Monkey! Siguiente Pokémon Pinca pone el lapra al final Es una ballena eso No sé Bonita ¿Qué bajó? ¡Se lo saltó! ¡El Articuno! Bueno, nadie le va a chuntar Póngale play Era muy difícil, cabrón Por eso lo saltamos Siguiente Pokémon ¡Ca, ca! ¡Ca, ca! ¡Ca, ca! ¡Ay, cabrón! Estoy mal con esto ¿Diglet? ¿Cangas? ¿Diglet? No podrás diglet No, no puede ser diglet ¿Sabes que no sé qué? ¿El chat tampoco escribe? O sea, campeón ¡Ca, ca! ¡Ca, ca! ¡Ca, ca! ¡Ca, ca! ¡El mismo de este hombre! Ya Siguiente Pokémon ¿Un Moltres? Un Zapdos Un Moltres Un Ponyta Un Horsi La Laru Esto ya me supera Y Pongale play Veamos que quede Siguiente Pokémon ¿Cómo se llamaba? Taurus Sí, Taurus Oye, que ingenioso Va a ponerle el nombre Lo de Pokémon, eh Siguiente Pokémon Siguiente Pokémon Siguiente Pokémon Siguiente Pokémon Dicen que podría ser la abeja Vidril, Vidril Vidril Pongale Will Somos los peores entrenadores Pokémon, papá Siente Pokémon Squirtle 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 Ahí está Squirtle 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 Siguiente Pokémon Sanchu 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 No sé Squirtle 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 Sandro Ya me han putido En este podcast se debe de ver como es Sandro Ya Yo digo que Krabby Siguiente Pokémon Cookie, cookie Cookie, cookie Bacros El cangrejo, dice Michelo Ya, vamos Krabby, bravo Siguiente Pokémon Hengar 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 El cookie Hengar Hengar ¿Es un Gengar o Hengar? Siguiente Pokémon Trío, trío, trío Trío, trío, trío Trío Trío, trío, trío Trío, trío, trío Perdón Lo siento Lo siento Verdad No saqué el clip, por favor Siguiente Pokémon Siguiente Pokémon Pikachu 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 Tiene un Pikachu en el chat Ay, me dio como de las cálores Gracias, los quiero mucho El Pikachu El Tito Podría ser Siguiente Pokémon Weepenbell 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 ¿En serio? ¿Verdad? Se ve esa cruz en el payaso Con la ojita Siguiente Pokémon Ekans 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 Snake al revés Ekans Ekans Siguiente Pokémon Psyduck 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 Siguiente Pokémon Chaminade Ahí está Chaminade Chaminade Está bonito Me gusta Chaminade Me gusta Chaminade A mí Chaminade 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 El Chaminade El Chaminade Siguiente Pokémon Chiglip 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 Último Pokémon Aplausos a todo el chat Aplausos a todo